Ahora volvemos al fútbol Pero quiero que también el podcast sea un poco Entretenido en todos los aspectos Y, joe, ni siquiera Te hemos presentado, para la gente que no te conozca Que será poca, ¿vale? Pero quiero saber un poco de ti, qué tal te va, qué tal todo Porque vi hace poco también que Que te ibas de Twitch Que no ibas a hacer más directos, y no sé Conocer un poco la situación, tu situación personal Ahora, a día de hoy, todo lo que quieras contar, vaya Bien, bien, bien O sea, a ver Creo que Twitter No es el mejor sitio para anunciar algo Pero sí que de verdad que lo veía un paso Necesario, o sea, empezando Por todo, yo necesitaba ese Paso, y ya llevaba tiempo queriendo Darlo, cuando ya el año pasado me estaba Preparando para la velada, ya Venía pensando que Necesitaba dar un Un descanso, necesitaba un descanso, ¿vale? O sea, yo ya di ahí paso hace un año En 2021 2022, de dejar El canal de Gaby, que era un canal con más de un millón Muchísimos vídeos Dos mil y pico vídeos Más de diez años Y para mí fue un paso muy duro Pero creo que era un paso necesario Porque yo necesitaba Como, tío, cuando tienes un ancla Que parece una tontería, tío Pero lo típico que estás en un anime Como que tienes Toneladas y toneladas Y toneladas de cosas que te atraen El pasado, tío Pues dije Tío, creo que necesito evolucionar O sea, en su día me pasó Cuando yo subía en Asuma Eleven Que llevaba ocho años Subiendo en Asuma Eleven Y la gente me decía Daishaito, 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 daishaito Y llegó un momento que dije Tío, creo que me merezco ser egoísta Por una vez Y creo que necesito dar aishaito Más que nada para ver Hasta dónde puedo llegar Daishaito Empecé a hacer cosas Que a mí me apetecían en el momento Y fíjate Pues me llevó al millón Y la verdad que a día de hoy Sigo sin asimilarlo Pues tío, cuando ya Me metí en una espiral De demasiada fama Demasiada exposición Como que todos los vídeos Tío, tenía medio millón de visitas Todo lo que hacía Se volvía super viray Pues tío Hay mucha gente que le gustará el foco Hay mucha gente que no le gustará Pero yo creo que Donde mejor estoy Es en un término intermedio ¿Sabes? Que la gente sepa lo que hago Pero que la gente no Sobrevalore lo que hago Es en plan Yo hago algo normal Que es subir vídeos a una plataforma Hay vídeos que haré mejores Vídeos que haré peores Pero Sobre todo La intención que yo tengo Es que la gente se lo pase guay Con mis vídeos Tío, y esto tú siempre Lo has sabido Que yo soy un chaval Muy de De seguir la vocación Entonces, bueno Pues con Twitch Ya estaba un poco en ese punto Como que sentía que Que Estaba demasiado cargado de cosas ¿Sabes? Que sigue Walter Alejandro Que citai No me daba tiempo A subir cosas a Instagram Donde siempre me lo pasa muy bien Estar atento a TikTok No hacer eventos No hacer nada Y decía Me estoy quedando anclado Y creo que es porque Pues si 24 horas tiene el día Pues a lo mejor estoy 12 haciendo directos 10 Porque no soy capaz De hacer algo a media Y es una fumada Pero es que no soy capaz De hacer otra cosa Encima todo mi contenido Lo hacía en directo Pues quería hacer todo el rato Cosas, 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 cosas Entonces, bueno Llegó un punto Después de la velada Que Después del combate Iba a parar Finalmente no pude combatir Entonces Mi refugio Pues al igual que todo Cuando estoy mal Pues era Hacer directo Y cuando yo Seguía haciendo directo Pues me iba quemando más Me iba quemando más Me iba quemando más Y pues bueno Pues a día de hoy El streamer Me ha llegado a un punto Donde creo que está Muy sobre explotado La plataforma Twitch Está muy sobre explotada Creo que no está Recompensada Porque creo que Se recompensa Pues siempre A las mismas personas De siempre Entonces dije A la gente ya no le interesa La gente ya no busca Mi nombre Cuando buscan algo de directo Entonces Me voy a centrar más En el contenido Que si me funciona Que es el canal De Walter Alejandro Lo voy a hacer más exclusivo Porque ya no todo es en directo Pero Así también tengo Tiempo para yo Hacer mi vida Tío pues Pues tío Dedicarme más allá Del mundo de internet Tío Hacer mis bolos De discotecas Crear mi marca de ropa Cumplir unos objetivos Que tengo Seguir jugando al fútbol Sin presión No sé tío Salirme del poco El poco ahora mismo Es Twitch Pues no quiero estar en Twitch Quiero Estar a mi bola Tío Y bueno Fue un pase difícil Pero lo tuve que dar Según vas viendo Tú tus sensaciones Al fin y al cabo Para estar ahí arriba Como dices tú Hay que estar preparado Y no digo que no lo estés Simplemente digo Que hostias Hay veces que No mola tanto Ser tan Estar tan expuesto O sea obviamente Ibai tendrás también Sus rayadas Por estar tan arriba O sea esto Que le quede claro A la gente Que esto no es una Como decíamos antes Los futbolistas De la burbuja La gente igual se piensa Que el youtuber grande Como tú O como Ibai O como otro Está una burbujita Ahí arriba Y no le afecta nada Y no hostia Es muy duro Estar ahí arriba Ser el foco De atención Yo también creo Que igual Lo que te ha podido pasar Es saturación Como has dicho tú Que te tirabas muchas horas Igual puede ser un momento En el que tú decidas parar Porque estás saturado Igual ¿Quién te dice que en un tiempo No te apetece otra vez Volver? Obviamente ahora no Porque tú tienes Tus otros proyectos Y tú te has enfocado En eso En eso otro Pero no sé Va por sensaciones Igual en un tiempo Te apetece pasarte Pues de vez en cuando No dejarlo para siempre Sino Ir algún día Que otro Enchufando directo Algún día que estés aburrido Y decir Pues si me apetece Hablar con la gente Por ejemplo No sería el caso O lo has dejado Ya definitivamente Rollo Mira ya está No quiero Es que sabes que pasa Que yo voy haciendo Directos desde 2013 Tío Que la gente se piensa Que los directos Yo los empecé a hacer En Twitch No yo llevo Haciendo directos En 2013 Sabes que yo me compré Una capturadora Que yo me veía Tutoriales De gente peruana Tío Donde se pondrían A explicarte Como con una Con videocomponentes Podías conectarla Al ordenador Con un USB raro Tío Hacía mi mierda Con 14 15 años Que digo Pero que cuando estoy haciendo Mi madre te pensaba Que le estaban metiendo 40 metros Llanos en el ordenador Y hacía Mis directos De FIFA 14 De FIFA 13 Y tío Y así Luego salió Twitch Que al principio Si tú te acuerdas En 2015 2016 Cuando nació Twitch La mayoría Bueno La mayoría de personas Empezamos haciendo Streaming de FIFA En Twitch Porque era la forma De salirte un poco De YouTube Que te quemaba un poco Yo me acuerdo exactamente Hablar contigo De esto En una Madrid Games Week Que fuimos los dos Hablar incluso De ello Juan Que estaba en ese momento LMSU en ese momento Hablar de que Hostia tío Está en Twitch Y oye Parece que va bien La plataforma Creo que estaba él Y pocos más En ese momento Nosotros hacíamos Directos en YouTube La mayoría Hacía directos en YouTube Y me acuerdo exactamente De esa conversación La tengo ahí grabada De cuando empezó Todo lo de Lo de Twitch Y demás O sea Que yo recuerdo Que muchas veces Tenía así rayadas Yo también De decir Pues que quiero subir Otra cosa Y a lo mejor No me tira tanto Sabes Es que al final Poco a poco Te adentras En una espiral Es que los cambios Los cambios cuestan Te acabas de viendo A los números Tío Y yo creo que Que tío Nunca he sido tan feliz Como lo soy ahora En el sentido De que yo subo Lo que me apetece ahora Que tengo 10.000 visitas Bueno Me da igual Pero si es que Este vídeo Haciéndolo he sido muy feliz Y hay 10.000 personas El problema Que hay a día de hoy Con YouTube Twitch Y todas estas plataformas Que están saliendo Que se están profesionalizando Tanto El problema está En que la gente Que está saliendo ahora Y todo el mundo Que se está haciendo famosa ahora No han crecido Con esta plataforma Como a lo mejor Lo hemos hecho nosotros Y no quiere decir Que lo de antes Sea mejor Y lo de ahora Sea peor No Lo que yo quiero decir Es que yo Hago esto de corazón Ahora tengo la suerte De que me gano la vida Con ellos Sí Pero yo en su día Cuando yo empecé A hacer vídeos Y cuando yo me enamoré De hacer vídeos Yo no sabía Que se cobraba con esto Y ni siquiera Si algún día Se podría llegar A cobrar con esto Esa es la diferencia La diferencia La diferencia Es que yo he crecido En un mundo Donde mil suscriptores Era como si tuvieras Ahora mismo 10 millones ¿Sabes? Donde yo Durante 4 meses Me metía todos los días Al correo A ver si me había llegado Un comentario a YouTube ¿Sabes? Durante 4 meses Y cuando pasaron 4 meses O 6 Veía que un comentario Se partía 6 lomos Subiendo 2 vídeos Diarios Para decir Este tío Se va a quedar Por mis cojones Algo así ¿Sabes? Sí, por tener contento A una, dos o tres personas No más Tampoco pedías mucho más No, no Y ya no es solo eso Sino que a día de hoy La gente Ve números No ve a las personas Es en plan Yo antes Estos últimos meses Me decían Joder, yo ¿Cómo puede ser Que Papi Gaby Tenga 400, 600 viewers? Y yo digo No quiero sonar mal Tío, pero Me estás ofendiendo Es en plan ¿400 personas Te parece poco? ¿Hasta qué punto Hemos sobre explotado La plataforma O se nos ha ido la olla De que Imagínate, tío Que tú metas En esta habitación 400 personas 400 personas, tío Que aunque no estoy hablando Pero hay una persona Que está así Pero la gente Tiende a comparar Ese problema Que la gente Y encima Twitch Creo, no sé si me equivoco Que los ordena De más a menos La gente a la que sigues Por espectadores Y ya con eso Ya para mí La está liando Porque claro Tú ves ahí arriba Al primero A Auron Ahí va Y a tal Y luego ves al otro Con 100 personas 600 300 Dices Vaya mierda Vaya payaso Que mira No tiene nadie No le está viendo a nadie Ya A mí me ha llegado Gente de eso Lo que dices tú Le he de decirme Es que no te ve Ni Peter Y tal Y estar con 300 400 personas Yo tranquilamente Hablando con la gente ¿Sabes? Es decir Pero tío Tío no sé Yo me involucro Mucho contigo No sé qué dices Porque tú incluso Empezaste antes que yo Pero yo empecé En 2014 Voy a hacer este año En junio 10 años En YouTube Y yo me acuerdo Que yo los dos primeros años Tío He estado todos los días Subiendo vídeo Y no me veía ni el tato No he cobrado Ni un euro ¿Sabes? A día de hoy Dime tú Quién empieza Sabiendo que va a estar Dos años Trabajando Vaya Haciendo algo Gratis Sin cobrar nada Sin recibir Casi ni comentario Ni like Ni nada Dos años Tío Que la gente ahora se pone Y te digo yo Que no aguanta ni dos semanas O ni una Algunos ¿Sabes? Y es lo que tú dices Que yo creo que eso también Se ha Se ha perdido un poco Pero creo que está bien Una cosa que has dicho Que me ha marcado a mí Lo de Ahora soy feliz Haciendo esto Cuando tú dices eso Es en lo que tienes que basar En lo que tienes que guiar Tío Aquí nadie te dice Que vayamos a estar De aquí a 10 años Haciendo lo mismo Igual yo soy barrendero Dentro de 10 años Y tú estás ordeñando Cabras ¿Sabes? Es que Nadie sabe Dónde vas a estar De aquí a mañana Entonces creo que la clave Es lo que has dicho Lo de Ahora soy feliz El problema El problema que está teniendo La gente Tío Es que se piensa Que yo estoy haciendo esto Porque no estoy cobrando dinero O porque O porque ya no me daba dinero Twitch Twitch ha sido la plataforma Desde el principio Que menos dinero me ha dado Pero Pero siempre O sea Ha sido la plataforma Que desde el principio Menos dinero me ha dado Y a la que más tiempo Le he dedicado Es en plan Ya solo con eso Se te cae la careta Y tú no puedes pensar Que yo Personalmente Soy igual que Tu streamer favorito O que otro streamer favorito Es que yo no quiero ser Auronplay Yo no quiero ser Ibai Yo no quiero ser Un colega Tío Y eso es lo que llevo Haciendo Y eso es lo que llevo Buscando Desde que yo empecé A hacer vídeos En 2009 Tío Con una puta PSP Tío Porque yo quería Ser igual que Icarli Tío Y a partir de ahí Empecé a subir vídeos Empecé a buscar Poco a poco Cuál era mi sitio Y lo que estoy haciendo Ahora lo llevo haciendo Un montón de tiempo Primero tenía un canal No me gustaba ese rollo Voy a buscar El rollo que me gusta Empecé con las parodias No me funcionó Mis colegas No querían hacer vídeos Pues ahora lo puede hacer Yo solo Vi a Richard Betacourt Me flipó Como hacían los vídeos Y dije Pues voy a hacer vídeos De videojuegos Pero en lo que a mí me gusta Que es Pokémon Nintendo Etcétera Super Mario Gal Así Ahí ya para arriba Tío Pues ahora igual Tío Yo lo que voy a priorizar Es seguir siendo yo Y si Ahora mismo yo Estoy Siendo yo Reaccionando A un tío En Chile Como hace Un reggaetón Pues es que es lo que me hace feliz Y tú ves los vídeos Y es que se me nota feliz A lo mejor En cuatro meses O en un año Mi contenido es Estar cuatro horas Mirando una obra Que sí Que sí Es que es lo que te he dicho Te tienes que guiar Por lo que tú sientes En cada momento Y lo que te hace feliz Lo has dicho muy bien Lo de que Se te ve feliz en el vídeo La gente muchas veces También busca eso O sea En mi caso Especialmente no Porque Yo con lo reaccionando Cuando me enfado Es cuando más me ve la gente ¿Sabes? Son muy cabrones Porque la cosa es así Vimos en una sociedad En la que No mola ver al vecino bien Mola verle Reventado Que le vaya mal Y que a ti te vaya bien Entonces A mí me ven en ese caso Al revés Pero fuera coñas Cuando yo hacía los vídeos Antes de los retos de FIFA Los retos en el fútbol La gente le mola verte feliz Porque se contagia ¿Sabes? Tú ves a una persona feliz Y dices Hostia me lo estoy pasando bien Ahora ves a una persona Pues yo que sé Así Hacer algo Jugar a un juego En plan Bueno pues estamos aquí jugando ¿Qué transmite eso? Yo creo que al fin y al cabo Lo que tienes que buscar Es algo que te guste Primero a ti Y ya si le mola a la gente Ya sería la hostia ¿Sabes? Pero si no te mola a ti Lo que haces Creo que es quemarte Me ha recordado también Porque yo he dejado también Un poco Twitch Ya solo hago las reacciones Porque yo Saturé muchísimo El modo carrera Y me ha pasado Lo que dices tú Que llegaba ese momento Que ya no te molaba Y a mí no me mola El modo carrera Y podía seguir haciéndolo Y seguir ganando dinero Menos que YouTube Porque es lo que dices tú Twitch tampoco me ha sido Nunca mi principal fuente de ingresos Y nunca me ha pagado Prácticamente nada O sea Twitch me ha pagado una mierda Lo podía seguir haciendo Pero si yo estoy quemado Y no me estás viendo bien No te voy a alegrar a ti O sea Entonces ¿Para qué vas a seguir Haciendo algo que no te hace feliz?